Mi muslo Mi muslo bonito Pero Zil, ¿qué estás haciendo? Estamos a punto de empezar el partido Estoy calentando los ojos El equipo necesita mi visión de juego Yo solo deseo que Pep Guardiola se recupere pronto Porque lo importante es la persona Esto demuestra que tengo un gran corazón ¡Zil! ¿Quieres dejar de joder con los ojos? ¿Tú has visto lo que me haces decir? Venga, rápido, a sacar del centro Mister, mister, el equipo me necesita Vamos empatando, yo solo, jugando con una pierna Juego mucho mejor que todos esos baratos Hace solo 10 segundos que hemos empezado Esto que dices es de hipócrita Mover a 10 y segundos Tengo que entrar Te doy mi permiso para entrar Para entrar en el banquillo Vem, vem, vem Que bien que jugamos ¿Quién dice que Mo no es capaz de ser un cuello bonito? No es verdad, aquel bonito soy yo Ellos hacen juego de feos Venga Eh, tú, barato ¿Qué es esto que estáis haciendo? Chutando el balón entre l'un y el otro Eso se llama pasar el balón ¿Eh? Pasar el balón, qué cutre No! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Meg,aniec! ¡Meg, man! ¡Meg, Metren! Ah Uy, qué tonto ¿Se alegra por dar un paso de gol? Buen rollo, un juego bonito Si mí esto pareció... El Barça Seguro que en el palco el presi está llorando ¡Eso todo es el vestuario! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sé superior! ¡Sé superior, gran hacedor de la remontada liguera! Si tú piensas que vamos a ganar la liga es que eres un hipócrita. ¿Pero cómo puedes decir eso? Mira, si te traigo el que te llamó gilipollas, el sardán es que... Que no, yo no, jo vaig dir que eras un gran actor que interpretabas un paper molt ben interpretat. Que és tot el que vas dir, t'ho asseguro. Mentira, tú eres un hipócrita. Escolta el que vas dir, escolta-ho. El Mourinho, el millor actor, eh? Perquè fa de gilipollas extraordinàriament. Jo interpreto que no ho és. Interpreta el paper de gilipollas d'una manera extraordinària. Veus? Jo no vaig dir que ho fossis, sinó que ets un gran actor. Qui és l'hipòcrita, ara? Eh, neni... Ja no us darem. Me voy para casa, que ya hago tarde. Espera, oye, para decir algo, joder. Oye, bajón, ¿y la que hacemos? Ah, no lo sé. Yo qué sé, que entre mor y se traguiré. Ay, pero mi amor, el Madrid nunca morará, ¡es divino! O el pocí, y el pocí, ¿no está? Ay, pocí, sardá. El pocí, 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 pocí. Eres tú, el pocí. Sí, pocí, pocí, yo pocí, el pocí, pocí. Por fi, pocí y pocí.